Hola chicos, soy Heria y bienvenidos a un episodio más de Slade Spire, vuestra droga particular, han metido parche Han cambiado cositas, lo de la poción lo han removido, el bug aquel de que no te quitaba la poción cuando la ofrecías La poción se taquea a 10.000, han... han nerfeado a Quervo, vale, el bot lightning Esta que da 7 daño y te da un relámpago, ya no hace, hace uno menos de daño, tampoco tanto Blade Dines, que creo que es de la silenciosa Le han bajado la rareza, por lo cual ya se verá más Un evento al acto 1, lo han nerfeado un poco, ya no te pueden meter vulnerable y atacarte a la vez Traducciones El modo ascensión, que es importante, antes tenías que desbloquearlo pasándote el juego con los 3 personajes Ahora con el personaje que te lo pases desbloqueas el ascensión, así que está guay Venga, vamos a jugar con el blindado, a ver si llegamos a ascensión 10 Elites, normales y bosses hacen más daño y tienen más vida Nos curamos menos después de cada combate con boss Y empezamos la run dañados Remover una carta, 3 pociones, transformar 2 Reliquia de boss, reliquia de boss no la quiero Quiero lo de curarme, tío Transformar 2 cartas, no 3 pociones, remover 3 pociones no estaría mal, eh No, voy a remover Voy a remover un strike O sea, por aquí hay un montón de eventos y los eventos me ponen cachondo Te puedo matar, por favor Vale, gracias Uppercut me mola demasiado, tío Me lo voy a llevar Es una de mis cartas favoritas de este personaje Pociones ¿Hay alguna tienda de camino? Así que va a comprar 3 pociones, vale ¿Qué es esto? Cuando vais a morir te curas un 10% Eso está guay, tío 3 neko y porción de bloqueo Bueno, no han sido muy buenas potis Pero Remover una carta Otro strike Ya que tengo la perca Remover otra carta Nos vamos a quitar un defender El Varya Ah, pues podemos venir por aquí Podemos hacer Elite O sea, hoguera Elite Otra hoguera Otra hoguera Tienda Y otra hoguera Hostia, eso no estaría mal, eh Eso no estaría nada mal Vamos para allá Mejor el uppercut Que está muy bien Ah, tienen Ah, qué pena Me apetece usar esto, eh La sneko Mira el juego, tío Con la sneko Defender Mira, un bash gratis Ja La sneko está bien Lo que pasa es que te la puede liar también Como te puede dar cosas buenas de coste cero También te puede aumentar el coste de las cartas Mira, hay 3 ¿Sabes? 3 ¿Sabes? Bash de 3 Toma ya Es un poco putada Un poco putada Pero bueno Este se muere Puedo defenderme Genial Puedo defenderme Este está muerto Perfecto No como nada de daño Buen turno Apercut de 0 Toma ya Bash de 1 Strike La sneko, tío Las maldiciones pueden jugarse Jugar una carta Una carta de maldición Cuesta una de vida Y se agota Armamento Es muy buena carta Armamento Te mejora toda la mano Bueno, hay que mejorarla primero Apercut Apercut es que es muy buena, tío Porque te da el efecto De Claude Slime Y de Bash Los dos a la vez Es muy buena, tío Aparte de hacer 13 de daño Es que es súper buena Apercut Uf, estoy por llevarme otra, eh Pero me hará falta energía Me voy a llevar Inflame Y por aquí Smiling Cash Vale, el servicio de removida de cartas de la tienda Siempre costará 50 Armamento Va a mejorarnos toda la mano Y al tener poquitas cartas Seguramente me venga bastante a menudo Lo cual está guay Armamentos Voy a meter un Strike Y voy a defenderme Y así no como nada Bueno, sí, sí, como Como dos Apercut Uno de vida Debilidad y vulnerable Eso es Toma, Strike Me voy curando Un poquito a poco Por cierto de velocidad Infernal Blade Me gusta muchísimo De hecho la vamos a mejorar Ahora mismo Un ataque por cero Que puede ser al azar Te puede venir cualquier cosa Lo cual es maravilloso Uf, Werewind Muy buena carta Pero esto es por una build de fuerza, tío ¿Qué es esto? Chemical X Este lo introdujeron hace poquito El efecto De tus cartas De coste X Es incrementado A dos Hostia O sea, me refiero Si tienes cuatro energías El efecto se hará por cuatro Werewind ¿Vale? Tú tienes tres energías Lo harás tres veces El Werewind Con el Chemical X Se aumenta a cinco Esto es muy bueno Voy a hacer unas sinergias Brutales con esto No voy a llevarme nada No sé si llame el Werewind Es que es muy bueno Werewind, tío Y me quito una carta, va Me quito un Strike Cuando tengamos fuerza Incluso para limpiar Enemigos pequeños Es maravilloso Armamentos Uppercut Infernal Blade Blood Jam Infernal Blade Cómo te amo Cómo te amo Infernal Blade Body Slam Voy a quitarme una Pesión de bloqueo Para ganar una Pesión de bloqueo Worth it Y me gustaría ponerme Body Slam, tío Porque por coste cero ¿Vale? Puedo hacer daño Con la defensa Luego mejoraré el Werewind Luego lo mejoraré Que está bien también Vale, la babosa A ver, chavales Infernal Blade Body Slam Vale Creo que sería Inflame Bash No, Bash no Es que mirad esto, tío Mirad esto Hay una Hay algo mal Hay algo mal ¿Vale? Que Bash Sin mejorar Bueno, claro Es que esta está mejorada Hace nueve daño Menos que Uppercut Dos vulnerables Lo mismo que Uppercut Y Uppercut además Hace más daño Y aplica débil Inflame Uppercut Bueno, vale Está bien Y Budis La gase tres de daño Mejorada O tenía tres de bloqueo Ocho tres veces No Es mejor nueve No, claro Tenía el vulnerable Hacía más con el Werewind Heria Eres tontísimo, hermano Vale, rómpete Voy a quitarme esto ¿La rompo? ¿La puedo romper? No, no se rompe Werewind Nice, 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 nice Muerto Esta la rompo ahora Posiblemente, sí ¿Puedo hacer Bash Y Werewind? No, ¿verdad? Es mejor esto Hace más daño Hace tres de daño, eh Dice, hace daño igual a tu bloqueo Pero hace ya de por sí Tres de daño Debe ser por la mejora Strike Perfecto Ok, perfecto Vale, me gusta Me está gustando el mazo Brutality Al principio de tu turno Pierde uno de vida Y roba una carta Fiendfire Siete de daño Esto con una build de fuerza Es la polla, eh Pero Bloodjam No Creo que hay brutality, tío Perder uno de vida Y robar una carta Está bien Está bien Robar una carta más Innata Bueno, perder uno de vida Cada turno Es que te puede joder A la larga, eh Te puede joder bastante Ay, te puede joder ¿No se cae en un mazo pequeño Robar una carta? Ojo, eh Pero qué carta quiero robar Esta se agota Esta no me vale Uppercut Whirlwind Vaya me bloodjam La cola de lagarto Uff Necesito energía, tío Porque tengo un mazo caro Tengo uppercut Y bloodjam Bueno, y el bash Que me lo quitaré pronto No ver las intenciones De enemigos Que no me gusta Pero voy a llevarme la cola Aunque quiero energía Me la llevaré la cola Esto te puede asegurar Una run Por aquí No, espérate Hoguera Una sola hoguera Uff Es que por aquí Hay un montón de élites, tío Hay uno Dos élites Pero hay tres hogueras ¿Sabes? Cuatro hogueras Venga Me voy a arriesgar, tío Armamento Defender Infernal Blade El Reaper Podislang No, no No voy a usarlo ahora Tira artefactos El cabrón Puede ser uppercut Defenderme Puede ser Le quito los dos artefactos Al menos Y me defiendo un poquito Del daño que me va a hacer Blood Jam 33 Uff Se quedarían 47 33 Se quedarían 13 No le mato, tío Pero por muy poco Me podría comer Todo ese daño, tío Bueno, tengo bloqueo aquí Voy a quitarle Toda esa armadura Vale Vale, me curo con Reaper Y le mato con ¿Puedo matar? A ver, Reaper Se quedarían 9 3 De bloqueo nada más 6 5 y 7 5 y 7 son 12 1 de daño No, no le mato con nada Bueno, 5 serían 8 de destreza 8 y 5 son 3 Joder Ah, vale Uno de fuerza Vale, uno más de daño Por la fuerza, ¿no? Coño, pero que estoy calculando Se tira un Whirlwind Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Que tiene el Whirlwind ahí, tío Cloth Slime No lo quiero Thunderclap, sí Voy a llevar Thunderclap Me gusta muchísimo Thunderclap Haciendo números ahí Tenía el Whirlwind, tío Gilipollas, gerias Es tonto A ver Dropkick Está muy bien Dropkick me puede llevar Dropkick ¿Vale? Y Flex Porque Flex puedo combinarla con Whirlwind Battle Trance es muy buena carta El frasco de sangre no me interesa ahora Dropkick y Flex Y me quito una carta Me quito una Strike Es que esto hace combo, tío El Dropkick hace combo con Con Uppercut Qué pena No puede darle nada No hace daño Qué asco de tipo Me cae fatal Fatal me cae Muy pesado Es muy pesado, tío Momento Inflame Podríamos hacer Inflame Dropkick De gratis Whirlwind No tengo defensa Qué pena Bash No Mejor esto Así le quitamos de esto Qué asco de tipo De verdad, macho Qué asco de tipo Madre de Dios Madre de Dios Uff Qué asco de enemigo Otro Infernal Blade Mejorado Spock Wignex También era muy buena carta Me la podía haber llevado también Pero es que Infernal Blade Mejorada Uff Dropkick Infernal Blade Este también es asqueroso Este tío es asquerosísimo Farta de poder Berserk Tres vulnerables No puedo Inflame Bueno, Inflame Vulnerable Uff Comeré mucho daño Tío Blood Jam Otro Inflame Venga Venga, por qué no Aquí tocará curarse Qué rabia Que estar logera curándome Pero Perder Helada Fading a Battle Qué es eso Fuerza Fading a Battle Qué es eso, tío Ah, la Fading a Battle Voy a darle Thunderclap Vale No quiero perder esto Esto me puede salvar el culo Un combate Elite No Moguera Aquí voy a mejorar No sé si mejorarme el Dropkick Whirlwind Blood Jam 42 de daño, eh Uff Me gusta todo, tío Dalkid no Son todos tres más de daño Whirlwind son tres más de daño Esto es una más de fuerza Voy a mejorar el Blood Jam, tío 42 de daño Uff Para matar algún enemigo, ¿sabes? La pera Diez más de vida Bien A ver con este tío, eh Mojito 7 por 2, 14 No quiero que me mate, tío Vale, 22 7 por 3, 21 ¿Me puedo defender de eso? No Bueno, puedo defenderme con esto, así 5 por 3, 15 Vale Uh, mira qué bien Defensa Qué maravilla Me defiendo de todo Ah, no tengo defensa Uh, pero espérate un momento, eh Flex Tenemos Inflame Inflame Pumel Strike Robamos una carta Uh, Dropkick Robamos otra Más Flex Ah, 21 nada más Bueno Uff Vaya navajazo metido 7 por 4, 20 Joder Tengo que matar a alguien en el siguiente turno Como sea O estoy muerto 7 por 5 Blood Blood Vale, gracias Paper Frog Enemios con vulnerables reciben 75% más de daño en lugar de 50 Godly Armor Me ha toque llevar, eh Necesito defenderme Y aquí nos vamos a volver a curar Ah, combate Bueno, este combate tampoco es tan malo Ethereo Vale, nos defendemos Perfecto Whirlwind Está bien Le va a curar, ¿no? Ah, no, le va a dar fuerza Flex Creo que va a ser Uppercut Joder No quiero comerme tanto daño, tío 7 Bueno, está debilitado Ahora le puedo hacer bastante daño Mira, Bloodjohn 75 75, tío Vale, armamentos Tenemos Whirlwind Infernal Blade Hemokinesis Perder vida No quiero perder vida Ghostly Armor se va Pero da igual Bueno, perfect strike No puede ser nada más Se va a curar todo el rato 45 Mata la mierda Heavy Blade Podríamos llamarnos Heavy Blade ahora, eh Sí, iba a llamar Heavy Blade A ver Elite, evento Que va a ser lo mejor, eh Uff, chaval Cuidado con estos tíos, eh A ver ¿Qué matará este primero, eh? 16 y 13 Voy a comer daño Da igual Voy a tirar el Festín Aunque no me vale para nada Vale, a ver ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos matar a este Hacemos turno Ahora tocará defenderme No puedo atacar El Entangle No te deja atacar Pero bueno Nos defendemos Maravilloso Al momento Vale, me defiendo de todo He comido bastante daño ahí, eh Estoy vulnerable, tío One Slam Dropkick Vale, Pommel Está muerto Ah, qué pena Bueno, matarme no me mata Eso está bien Cinco Vale, planteando Uff Abrior de carta Poción de regeneración Qué bien No quiero nada Obtener cinco apariciones Uff, las apariciones Gente, las apariciones Ah ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué único viene? Uff, el caballero, tío Es que las apariciones Son un arma de doble filo No me puedo arriesgar A llevarlas, creo Me quitarían Me quitaría 45 de vida No Aunque con el caballero No habría estado mal Porque puedes mitigar Un montón de daño Con eso Pero Infernal Blade Clash No puedo jugar Clash Si no gasto a defender Inflame Defender Inflame Clash Wild Wind A ver, tengo dos seguros de vida Que son la poción Y la cola ¿Vale? Vale Dos vulnerables Odio los vulnerables Ghostly al momento Dropkick Strike Poder slam Vale Pam 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 Tengo que usarla Para no gastarla Para que no desaparezca ¿Sabes? Se va a bufar Tengo que pegarle con el Bloodgeon Si o si Tengo que darle con eso Ah Ah no ¿No se ha bufado? ¿O si? ¿Se ha bufado? 27 Vale Uppercut Defendemos Tenía que tirar el Dropkick Primero Harrier Tenía que haber tirado el Dropkick Primero Tío Ahora se va a bufar Vale Lo mismo Uppercut Dropkick Ok Defender Para poder usar Clash Vale Vale Todo igual 15 de Fuerza 33 por 3 Estamos locos Tío He perdido las dos cosas La cola y la otra Dios Toda la armadura que se acaba de poner Bueno con el Bloodgeon le mato No Dios Demon Form Voy a ver Demon Form Escoge 5 cartas Transforma 3 Y mejoralas Uff Transformar 3 El Bash El Strike Y el Defender ¿Qué me ha dado? Power Through No está mal para poder slam Inmolar No me gusta mucho Combustión Bueno Pusión de Estreza ¿Por dónde vamos chavales? Eventos Hay que buscar eventos ¿No? Para evitar los Elites Lo máximo posible Por la derecha Parece un camino bastante amistoso Voy por la derecha Infernal Blade Engel Flex 8 por 3 Son 24 No mato a nadie Uppercut Bueno si tiro uppercut Y whirlwind Si mato Mato a uno de ellos Me como a 11 Pero bueno Vale 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 Me gustaría Dame whirlwind Que está mejorado Pero creo que no voy a Warcry Tío Robar Necesito robar Es buena carta Realmente Crear more Apercal Ah Tiene que retirar el Flex Primero Dale Pocion de sangre 10% de tu vida máxima Bueno Clash Hasta que punto es buena Llevarme Clash Tengo casi todo ataque Realmente Juega la carta A tu pila Voy a llevar esto Que no lo he jugado En mi vida Tío Perder todo el oro ¿Hay alguna tienda De camino por aquí Por la derecha? No Pues va Damela Whirlwind Uff Un Whirlwind Habría venido bien aquí Warcry Vale A tu pila superior Flex 5 daño a todos Uppercut Y... Voy a venderme con esto Uff Blood Jam Tío Cantidad de daño Tío Puedo matar a uno O sea Puedo matar a este Y tirar alguna habilidad Flame O algo así No sé que es 18 y 18 ¿Sabes? Nada Tírame la combustión Y mato a este Voy a perder un montón de vida Pero bueno Ahora me llega el Whirlwind Qué tarde, tío Reaper Maravilloso Clash No puedo jugar el Clash Sin gastar el Ghostly Armor Antes Lo voy a hacer Reaper Me curo Clash Esto es mejor, creo, eh Sí, esto es mucho mejor Que el Whirlwind Vale, perfecto La poción de Snekko Sonderclash No me la voy a llevar No me voy a llevar nada Vale, artefacto fuera Pero al menos le he quitado uno Cinco daño cuatro veces Quiero ir a por este Pero se va a poner tanta armadura Que va a ser un poco asco matarlo, eh Está muerto Me voy a la poción de Snekko Fíjate lo que te digo Mira, Demon 4 Nice 11 daño Ghostly Armor Sí, voy a defenderme Me da igual No poder jugar nada Bloodgeon 49 Un momento Es que tiene 59, tío Ah, que cuesta dos El Body Slam Que turno de mierda Acabo de hacer ahí Con combustión le mato Vale, está muerto Duplica tu bloqueo Maravilloso Aunque también ha venido Demon Form Pero con eso Uff, chaval Como no me venga Demon Form Pronto GG Que putada Encima se me ha agotado La del duplicar el bloqueo, tío Demon Form Tiene que venir Demon Form ya O estoy idóneo Demon Form, Demon Form Vale ¿Cuántos turnos quedan? ¿Cuántos turnos quedan? Uno Cuarenta, chaval Nada, estoy muerto Tenía que haberme venido Demon Form En turno uno He perdido Costilla Armor No me salva nada ¿Qué era eso? Hostia, le metí una hostia bestia 18x5 Nah, estoy muerto ¡Qué rabia, tío! ¡Ay! Muy complicado, tío Tenía que haber venido Demon Form En turno uno Para poder llegar a matar a este señor 500 y pico de vida Y al turno cuatro Empieza a meterte 40, 50 Muy complicado, tío Muy complicado Sin embargo, me gustaba el mazo Me gustaba bastante, eh Me gustaba mucho Y con Strange Podíamos haber ganado muchísimo Podíamos haber ganado un montón Va a ser claro, jugué Havok Y me la descartó En el primer turno Esto igual me podría haber salvado En este turno ¿Vale? Que me ha matado Que le quedaron creo que 80 de vida Llego a jugar doble bloqueo Y me salvo un turno Y no sé si hubiese llegado a matarle Pero un turno más Habría salvado ¿Quién sabe, tío? En fin, gente Complicado Estamos en Ascensión 9 No es moco de pavo, ¿vale? Aquí cualquier error Y cualquier Eh Disfortunio No sé si existe esa palabra Con el RNG del juego Y estás fuera Pero bueno Lo volveremos a intentar ¿De acuerdo? Aunque haremos ya un cuervo Después Para intentar alcanzar Ese Ascensión O un Daily Climb No lo sé Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta atrás